Otra vez me invierte en los controles Cuando salto me lo invierte de vuelta Guarda ahí Team Bici Rodolfo en bici Oso Oso Si cae el primero, tiene que caer el segundo, no el último ¿Qué en el medio? Joder, mierda Pica la nariz de dos horas Está pidiendo Me va a tirar Me va a hacer algo Ah, tenés que ir pasando Vuelve Ah, que es Crazy Frog esto ¿Qué puede pasar si yo salto al coso? Vendo bici Hop, hop, hop O ese me copa Listo, fácil Igual como buena pelotuda hubiese perdido yo